Tumba, 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 yelelele, guau, guau No lo supe hacer Una noche tan hermosa, tan graciosa ya lo sé Pero cuando salió mal Y no lo puede evitar ni tú ni yo Tumba, 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 yelele, guau, guau 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 Justo a pasar cabreado, no te quieren ver ya más No te quieren ver entero, en tu casa nunca más Porque algo salió mal Tumba, 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 lelele, guau, guau, guau Tumba, 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 lele, guau, guau Tumba, 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 lele, guau, guau Y si no tienes solución, nunca sabes si ya está Lo que traiga la cigüeña lo llama la espinola Porque algo salió mal y no lo puede evitar ni tú ni yo Tumba, 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 lele, guau, guau, guau Tumba, 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 lele, guau, guau, guau ¡Dumba, dumba, 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 yelelele!